Para nosotros la estética es política, hay una estética de cómo los cuerpos deben moverse, vestirse, presentarse, desplazarse. No hay como una impostura de hablar de algo que no nos afecta o hablar de algo que no nos interesa porque no podríamos hacerlo. No te pedimos los documentos que tengas un recibo de sueldo, no te pedimos que sea del gremio de la ciudad.